Saludos a quienes nos sintonizan a través de las redes de MSP, soy Florencia García Melazo y nos encontramos en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico en Atorrey, porque hoy ProGene y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico están ofreciendo una conferencia de prensa sobre el tema de las mujeres embarazadas en la pandemia y para hablar un poco del tema de la vacunación y cómo se está apoyando que se tenga el acceso para las mujeres embarazadas. Vamos a escuchar un poquito de lo que están diciendo en esta conferencia de prensa. También mujeres han sido infectadas con COVID-19 en estado de embarazo, de esas tristemente tenemos casi un centenar de muerte que quizás se pudieron haber evitado si se hubieran vacunado a tiempo contra COVID-19. Así que este es el marco también de estado donde estamos ahora mismo en términos de los casos, este es data provista por la división de enfermedades emergentes, el doctor Miguel Palencia y su equipo de trabajo y hasta ahora en términos de pruebas de PCR positiva hemos tenido un total de casi 570 pruebas de PCR positiva, estos son en Puerto Rico mujeres embarazadas con COVID-19. Los demás diagnósticos o los demás estados presuntivos de COVID-19 son un poquito más difíciles de interpretar porque están basados en serología y aquí empieza a haber un poco de mezcla con lo que está ocurriendo con la vacunación, pero más o menos pudiéramos estimar que entre 600 a 1.000 mujeres pudieran estar infectadas con COVID-19 embarazadas en este momento en Puerto Rico. Así que en nuestro universo de mujeres estantes tenemos casi mil que pudieran estar infectadas con COVID-19. COVID-19 para todos los efectos es una enfermedad respiratoria, los efectos aquí compañeros y colegas de enfermedades infecciosas van a apuntar un poco más, pero se ha establecido data de CDC, data de múltiples grupos académicos que ataca con más intensidad a la mujer embarazada, una mujer que tiene un sistema inmunológico comprometido para dejar que la embarazo avance y una persona que tiene también un compromiso ventilatorio porque el abdomen nos puede desplazar también el diafragma para poder respirar el pandillum en los pulmones. Estábamos comentando ahorita la doctora Feble y yo que cuando fue la pandemia de H1N1 fue bien triste ver una enfermedad que era mucho más agresiva que la mujer embarazada en específico y ver mujeres en Centroamérica que murieron entubadas, bebés que murieron por compromiso ventilatorio y eso es lo que queremos evitar. Estamos ahora mismo enfrentándonos a una etapa de la pandemia que está cambiando, está atacando con más predilección a los jóvenes, son los que están sin inmunización ahora mismo y en esa población joven están nuestras mujeres embarazadas y nuestras personas gestantes. Así que estamos haciendo un llamado a través de esta presentación para que nuestra mujer embarazada aproveche el acceso que estamos teniendo a la vacunación. La semana pasada el CDC reportó un informe donde cubrió cerca de 35 mil pacientes embarazadas que se vacunaron contra COVID-19 con la vacuna de RNA, la de Pfizer y la de Moderna y se encontró un perfil favorable. Pocos eventos adversos, pacientes que continuaron son embarazadas sin complicaciones. Así que apoyamos la decisión de todas las mujeres que busquen inmunizarse contra COVID-19. Les exhortamos a que averigüen más en la balanza entre riesgos y beneficios y entre información y desinformación. Escojan los beneficios y escojan la información. Y nuestros colegas de enfermedades infecciosas, nosotros en el grupo de la ginecología, vamos a estar atentos para apoyarles en su decisión y contestar a sus preguntas. Así que, les deseo, los dejo con el resto de los panelistas. Gracias, doctor Bracero. Continuamos con el doctor León Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Definitivamente que esto lleva un mensaje de que nosotros estamos cada año unidos contra el virus, las diferentes especialidades que existen, porque definitivamente que hay un frente de batalla contra el virus. Y en estos momentos donde la vacunación está avanzando tanto, de cierta manera podemos decir que el virus debe estar sintiendo la presión. Adicional de que, pues, hay unas variantes que están emergiendo y están empezando a atacar a grupos de edades más jóvenes, los cuales al principio se entendía que no iban a ser el grupo que iba a ser más afectado. Sin duda, el esfuerzo de vacunación dirigido ha tenido un efecto gigante. La mortalidad que estamos viendo se está moviendo, pero se está moviendo a unas edades más jóvenes. Y el virus también ha logrado de cierta manera atacar a esta población. Por eso es que en un principio nosotros llevábamos el mensaje de que las personas jóvenes se van a infectar, pero tienen que cuidar a sus familiares mayores. Y lo que nos hemos percatado ahora es que en ese mismo mensaje, cuando nosotros también empezamos a hacer lo mismo con la vacunación, el virus en diferentes partes del mundo ha logrado adaptarse y empezar a atacar a esta población que estaba de cierta manera protegida de que el virus no los estaba atacando. Ahora que estamos en esta etapa donde definitivamente hemos logrado vacunar a las personas más susceptibles, estamos viendo que el virus se está adaptando. Por eso es que el esfuerzo de vacunación se extiende a edades más jóvenes. Y eso es bien importante porque lo que nosotros estamos viendo es que están enfermándose más rápido. Esta población todavía no ha entendido que el mensaje ha ido cambiando. Ya no es protege a tu familia nada más, ahora te tienes que proteger tú. Así que definitivamente las poblaciones más jóvenes deben ser mucho más cuidadosos, debemos tener más adherencia al uso de mascarillas y debemos entender de que tenemos que evitar aglomeraciones porque tenemos una población en ese sector joven que es bien vulnerable y es bien importante para el país. Todos somos importantes, pero nuestras mujeres embarazadas definitivamente que es lo más preciado que tenemos nosotros. Así que definitivamente le damos las gracias por hacer este esfuerzo e invitarnos. Estamos aquí con ustedes para apoyarnos en todo ese proceso. Bien importante que las personas se vacunen, busquen vacunarse activamente. Nos topamos con algunas personas que a veces se apuntan y están esperando y no se desee feedback. Recuerden que hay mucha demanda. Las vacunas son muy buenas, son muy seguras. Cada vez sale más data que más nos abre los ojos a la ventaja que tenemos hoy día sobre el mundo. Así que es bien importante que las personas entiendan en qué momento y espacio de la pandemia nos encontramos, podemos coger el virus y arrinconarlo. Pero tenemos que unirnos todos y tenemos que empezar a llevar ese mensaje de que las personas jóvenes y las mujeres embarazadas deben tener ese mismo afán de vacunarse que las personas mayores. Así que definitivamente ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy. Vamos a estar todos unidos contra el virus. Y para las preguntas, verdad, que las personas embarazadas que tienen esa ansiedad que es natural, pues pueden escuchar de primera mano de una persona que está en la primera línea tratando pacientes, ha visto muchos pacientes y le tocó en el estado de embarazo seguir este proceso y su decisión y su toma de decisiones para vacunarse. Así que, nos dejo con la doctora Revis Pérez. Gracias, doctor Martínez, no solo por acompañarnos en el día de hoy, sino por educarnos constantemente a través de los medios durante esta pandemia. Sabemos que ha estado bien activo y le agradecemos toda su información, todos sus mensajes, porque son claros, con credibilidad y todo el mundo lo puede entender. Así que eso es un valor añadido en la facilidad de llevar ese mensaje. Vamos a continuar con la doctora Arelis Pérez. Y esta participación es bien importante porque es la razón principal por la cual nosotros decidimos, junto a Prolin y junto a la Sociedad de Enfermedades Inspecciosas, llevar este mensaje como un plan de acción constantemente a través de ustedes los medios. Sin ustedes nosotros no podemos llevar este mensaje. Cuando las embarazadas han ido a solicitar la administración de las vacunas en diversos proveedores, les han negado el servicio. Y se los han negado no porque no tengan las vacunas, no porque no tengan cita. Muchas veces tienen la cita. Se los han negado por temor a qué hacer cuando tienen una paciente embarazada ante sí. Estos proveedores les están solicitando a los pacientes que busquen a su obstetra en la oficina obstétrica una orden, una certificación o un referido médico por escrito que les autorice a ellos como vacunadores a administrar la vacuna contra COVID. Le pedimos a la doctora Agely Febles que por favor explique esta situación y aclare de una vez cuál es el protocolo a seguir ante una mujer embarazada, lactante o una mujer en edad reproductiva. Señor, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa de estos efectos, de ser un frente común en la educación en los momentos en los que nos encontramos en la pandemia de COVID. como proveedora de salud de primera línea y además de ser proveedora de salud, tener mi vida personal, tenía mis anhelos de una maternidad planificada y para hacer un resumen yo planificaba esto para principios del 2020, porque ahí me llevo una carrera, sin saber que ya para diciembre estaba llegando este enemigo del COVID y que ya para marzo ya se había pronunciado la pandemia. Así que ante esa situación pues yo tuve que retrasar mi esfuerzo y mi ganero para verla lidiar como proveedora de salud de primera línea con esta enfermedad que poco a poco hemos ido conociendo y ya sabemos un poquito más. ya para finales de 2020, cuando ya teníamos más conocimiento, ya estábamos cerca de los estudios sobre una vacunación, una inmunización, pues yo me lanzo a hacer mis intentos de reproducción adictiva y contacto a mis médicos y tomo la decisión de empezar estos esfuerzos. Obviamente como científica estaba bien pendiente de todo lo que estaba saliendo de los artículos de la comunidad científica en cuanto a la inmunización en general y embarazadas, mujeres lactantes, etc. Así que yo comienzo mis esfuerzos para el noviembre del 2020 sabiendo que ya prontamente estaba por salir la vacunación. Y recuerdo muy bien el día de diciembre 10, porque ese día no fui a trabajar, ese día lo que hice fue ver la presentación de la primera vacuna, verdad, que recibió su uso de emergencia, que fue la de Pfizer y BioNTech. Y ese día yo recuerdo que ese día fue, lo celebramos mucho los infectólogos, los neumólogos, los médicos de primera línea, a los que le pedí un aplauso porque esto ha sido un esfuerzo de todos. Porque fue un día, el primer día de buenas noticias, el día de que vamos a empezar el fin de la pandemia. Obviamente sí se veía que esta vacuna no fue probada por la prensa de que teníamos que sacar una inmunización, que era nuestra arma principal en contra de la pandemia. Así que no se vislumbraron ni niños ni mujeres embarazadas en el estudio, verdad, de la vacuna inicialmente. De todos modos, la primera vacuna que salieron y la tecnología que se utilizó fue algo que estuvo bastante, yo tomé en cuenta, porque es un tipo de tecnología diferente. Esto es un tipo de tecnología que no te infectaba un virus, ni vivo, ni atenuado, etc. Así que yo estaba viniendo bien de cerca su perfil de seguridad y su perfil de eficacia. Cuando llegaba el momento de tomar la decisión de vacunarme como primera línea, a mí se me ofreció la vacunación de primera línea y yo estaba bien de cerca también de los pronunciamientos directos a estas entidades académicas como el CDC, el pronunciamiento de la Asociación Materno-Fetal, y posteriormente salió el pronunciamiento de la Academia de Ginecología también, donde recomendaban que beneficios o que saldo riesgos, bien del perfil de seguridad de la vacuna, que estas mujeres embarazadas, lactantes o de edad reproductiva se debían vacunar si estaban en la primera línea preveyendo el servicio de salud porque los beneficios sopesaban los riesgos. Y en base a eso, ¿verdad?, yo tomé una decisión informada con mi ginecólogo y me asistió en la reproducción para lanzarme a la vacunación. Obviamente yo soy de primera línea, yo veo pacientes de COVID todos los días y decidí vacunarme. Me vacuné en diciembre del 16, fue mi primera dosis, y enero 4 fue mi segunda dosis. Y quiero que sepan que dentro de todo, aunque yo no había un estudio de embarazadas, cosas que están pasando es que estaban ocurriendo estudios retrospectivos sobre la vacunación en embarazadas, en las mujeres de la reproductiva, en mujeres lactantes, porque entonces lo que hicieron fue que con esa información, que es la que recoge el estudio que cercanamente la semana pasada salió, donde hay un estudio de 35.000 mujeres embarazadas que se vacunaron con la vacuna de mRNA, ya sea la de Pfizer, BioNTech o la de Moderna, y recogieron información retrospectivamente en cuanto al perfil de seguridad. Y ya ellos dijeron una data preliminar de que por ahora no se vislumbra ningún tipo de riesgo. Obviamente es data preliminar, y van a seguir estudiando a más embarazadas. Y eso lo que quiere decir es que la ciencia avanza, que uno debe seguir bien de cerca lo que va saliendo y tomar siempre decisiones informadas. Eso es básicamente por lo cual yo hice, ¿verdad?, tomo la decisión de vacunarme. Obviamente hablando en lo personal, si es un anhelo que yo quiero en mi vida, quiero una seguridad para mis hijos. Soy madre, ¿verdad?, voy a ser madre de gemelos. Obviamente yo voy a hacer algo que sea por el bien mío y de mis hijos. Yo viví bien de cerca al principio, yo llevo 10 años de infectología, así que al principio de mis años en la profesión vi mujeres embarazadas morir con el H1N1, que fue la pandemia de influenza del 2009. Y cómo no se lograron esos embarazos y cuán fuerte fue ver esas pérdidas. Así que dentro de todo eso, sabiendo, ¿verdad?, siguiendo los estudios, fue la decisión informada que yo tomé. Y esas son las recomendaciones que ha seguido el CDC, las recomendaciones que han tenido las diferentes academias, los pronunciamientos, ¿verdad?, que siempre sopesando riesgos versus beneficios, la paciente tenga derecho a tomar una decisión informada y se pueda, ¿verdad?, recibir su vacunación. Dentro de todos los pronunciamientos no existe ninguno que limita a la mujer embarazada, tenga esto, ¿verdad?, reciba estos servicios. Me refiero a, no hay ninguna cosa que diga en papel, ni legal, ni nada, que la mujer embarazada tiene que tener una carta de suministro, ni un aval. Eso sí, si se recomienda que haya esa comunicación que yo tuve, y que, pero, si la mujer embarazada ya va decidida al centro de vacunación, yo creo que es responsabilidad de todos apoyarla y facilitar el proceso. Porque lo que queremos es que esté bien. Ya también se han salido estudios que, como dijo el doctor Tarcero al principio de su exposición, que a las mujeres embarazadas esta enfermedad, como están muy comprometidas, le va a ir mucho peor, o sea, más severidad. Y si es así, pues entonces nada más no logra el embarazo, le puede hacer daño, ¿verdad?, a su feto también. Y dentro de eso hay que tenerla en cuenta. Así que definitivamente, riesgo versus beneficio, pues yo creo que la mujer embarazada debería tomar la decisión informada de decidir vacunarse y que se les facilite ese proceso. Más aún, si ya se están viendo beneficios, ¿verdad?, han salido algunos reportes anecdóticos que mujeres embarazadas que se inmunizaron el tercer trimestre, luego, ¿verdad?, de que nacieran este de sus niños, pues ya estaban pasando la inmunidad transplacentaria a esos niños. Y son cosas que van a seguir los estudios saliendo. Así que básicamente lo que mi exhortación es a que sigan información, como dijo el doctor Nadal, información no es información, y que los profesionales de la salud van a estar aquí para contestarles sus preguntas. Y que yo, mi exhortación es a que se vacunen, porque es la forma, ¿verdad?, de tener una seguridad de atacar este virus. Obviamente, la vacunación sola no se puede, o sea, vacunación, más todas las medidas preventivas que venimos diciendo, ¿verdad?, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentes, ¿verdad? Y estar lo más distanciado posible durante este periodo, pues es la recomendación. Así que estoy para sus preguntas. Lo tengo entonces con la doctora Carlos. Gracias, doctora Febre, por aclarar que no hace falta, ni por ley, ni por reglamento, ni por protocolo del Departamento de Salud o el CDC, certificación, referido u orden médica, para que las embarazadas o mujeres lactantes puedan accesar el servicio de la vacunación el mismo día que lo solicitan y lo buscan. Lo importante es que también hagan el protocolo de hacer sus citas. Doctora Febre, me gustaría añadir a esa aclaración que usted nos ha hecho, que no importa la edad de la embarazada. Eso quiere decir que si la mujer embarazada o lactante es menor de edad, puede recibir el servicio de vacunación sin necesidad de que un adulto autorice o consienta por ella el servicio. Nosotros tenemos la ley 27 de 1992 que habla sobre el acceso a servicios a cuidados prenatales para las mujeres de cualquier edad, sin importar que sean menores de edad. Así que eso es una excepción que ya nos provee nuestro derecho vigente y debemos educar para que se den estos espacios y accesos a servicios. Doctora Iris Cardona, usted es pediatra, usted es especialista en enfermedades infecciosas y está dirigiendo la respuesta de emergencia de la crisis de salud pública mayor que hemos tenido a nivel mundial. Por favor, usted nos puede dar un análisis de las estadísticas que el doctor Gracielo presentó que las ha prohibido el Departamento de Salud sobre el alcance o el acceso a las vacunaciones para las mujeres en Puerto Rico. Con mucho gusto, buenos días. Gracias. El programa de vacunación del Departamento de Salud ha estado trabajando en muchos meses antes de que llegaran las vacunas, tratando de, o en el ánimo de, establecer un sistema robusto que permitiera el acceso de la vacunación a toda la población. No obstante, durante el inicio se establecen unas prioridades con los supuestos de que los primeros tres meses probablemente la cantidad de vacunas que llegaran no fuera suficiente para decirla tengo en todos los puntos y cualquiera puede llegar a vacunarse. Así que el ejercicio de establecer prioridades vino enmarcado basándose en ciencia, en lo que nos decían nuestros números de quién se enfermaba más y quién tenía el riesgo mayor de mortalidad. Por eso el ejercicio inicial fue al número uno de vacunar ciertos trabajadores, iniciando con los profesionales de la salud, todos los profesionales de la salud, en todos los escenarios posibles. Luego los llamados for responders y de ahí nos movimos a llevar la vacuna a la población de mayor edad. Entiendanse personas mayores de 65 años, la historia ustedes la tienen, luego de un mes bajamos la edad, y entonces nos concentramos ahora en toda la población. Desde hace cerca de tres semanas, el Secretario de Salud ha establecido que ya pasamos de la llamada fase 1 de prioridad a la fase 2, donde el servicio está disponible para todos aquellos que deseen vacunarse y para los cuales haya indicación de la vacuna. En este momento son todos los mayores de 16 años de edad. No es que no hayamos vacunado mujeres en edades reproductivas, ni mujeres embarazadas. Durante esos primeros dos meses que vacunábamos profesionales de la salud, el propio CDC emitió un comunicado que decía, es decisión, no tenemos información científica validada en ensayos clínicos, no obstante, el riesgo de enfermedad y de gravedad con COVID-19 es mayor en una mujer en estado de gestación. Por lo tanto, la embarazada, si pertenece a uno de estos grupos de prioridad, si es un free responder, si es un profesional de la salud, ella tiene el derecho a tomar la decisión, solicitar la vacuna y se le debe administrar. Con la experiencia de los meses, pues, se gana confianza. Salen los reportes de mujeres en los ensayos clínicos que fueron vacunadas sin saber que estaban embarazadas en esas primeras semanas de embarazo. Y ya hay reportes que apuntan a que el perfil de seguridad no se altera, es bueno, tanto la vacuna de Pfizer como Moderna, y esa es la publicación de la semana pasada. Así que ganamos confianza, sabemos que es segura, y el CDC ha emitido una recomendación que las embarazadas, teniendo una conversación, o sea, sabiendo que es un ejercicio de consentir que me vacunen, que eso es para todos, de ese en adelante, discuto con mi médico y decido vacunarme. El Departamento de Salud sostiene comunicación directa con los proveedores de este servicio, que son más de 600 en toda la isla, y se les ha hecho claro que no es necesario mediar un consentimiento especial para una mujer embarazada. Toda la vacunación requiere que se firme consentimiento porque es un ejercicio consentido. Yo deseo vacunarme y yo acepto vacunarme cuando voy a buscar la vacuna y firmo por ella. Y esto no es distinto de la embarazada. Si sugerimos, como dice la doctora, que se tenga la plática, usted sabe que está embarazada, está pensando, me va a poner una vacuna, tenga la plática con su médico de cabecera, en este caso la obstetra, decida, y una vez va a buscar el servicio, es suficiente que firme el consentimiento como lo hacen las demás personas de 16 años en adelante. Sí quería compartirles que de un universo de las mujeres, vamos a decir, la población de mujeres de 16 hasta 40 años que pudieran estar en el estado de gestación, sin saberlo, nosotros hemos vacunado, de las más jóvenes, menores de 20 años, un 39% de la población que debemos vacunar, de las menores de 30 hasta 39 años, un 53%. Eso sin saber el estado de gestación o no. O sea, la gente joven ha empezado tarde, vamos a decir, más tarde en el proceso de vacunación por las prioridades que se establecieron, que eran guiadas en ciencias, pero tienen derecho, tienen la oportunidad de vacunarse de aquí en adelante, la vacuna está disponible para todas las edades de 16 en adelante, sin mediar un requisito especial ni para la embarazada ni para la estante. La estante sabemos que se deben estar vacunando, no hay una consideración especial para ella. Gracias, doctora Cardona. Doctora Cardona, ¿hay una diferencia entre las tres opciones de vacunas, entiéndase, Moderna, Pfizer-BioNTech o J.M. J. J. en relación a las mujeres embarazadas? Sí, yo la pregunto a eso. Las vacunas de tecnología de mRNA son Pfizer y Moderna, son las que ya ha salido la publicación que no ha habido eventos que alerten a banderas preocupantes con la seguridad en mujeres embarazadas. La vacuna de Janssen o Johnson & Johnson, aunque la tecnología es un poco diferente en términos de que en vez de utilizar ese mensajero, utiliza un virus particular como vector. Y desde el inicio, cuando sale la vacuna, sí, se levantaron dos banderas de preocupación. Una vacuna que contiene virus. Pero el virus es un virus inactivado, manipulado en el laboratorio, así que esa preocupación se subsana. No se transmite a la embarazada, no se va a replicar, o sea, no supone riesgo este adenovirus para ningún paciente que reciba la vacuna. La segunda bandera de preocupación que sí se levanta es el asunto que salió hace apenas una semana, un poco más de una semana, del riesgo de fenómenos tromboembólicos y que provocó una pausa en el uso de esta vacuna en todas las personas. No obstante, el viernes pasado, después de analizar los datos, tanto la Agencia de Drogas y Alimentos como el CDC, recomendaron retomar o reiniciar el uso de la vacuna en mayores de 18 años sin ninguna, vamos a decir, ningún otro requisito. Puede administrarse a cualquier persona mayor de 18 años, independientemente del sexo o de la edad. Una vez tenga más de 18 años de edad. No obstante, sí debemos señalar que el embarazo supone un riesgo elevado, tanto el embarazo como el uso de contraceptivos, y aquí el experto me corrige, de fenómenos tromboembólicos solamente por el estado de embarazo. Si además de eso tengo la bandera del riesgo que es mínimo comparado al beneficio de la vacuna, de posibles fenómenos tromboembólicos, pues si estando embarazada la mejor opción debe ser una de las dos vacunas que no es esta de Janssen. No obstante, no quiere decir que si se ha recibido, que nadie vaya a prender el botón del pánico, no pasa nada. Todas las mujeres en edad reproductiva que han recibido Janssen, nosotros no tenemos eventos reportados que apunten a esta asociación durante el embarazo. O sea, lo que la representó CDC eran mujeres jóvenes, pero no había, creo que una de los 15 casos estaba tomando contraceptivo, y ninguna estaba ni embarazada ni por parte. Gracias doctora, definitivamente en Puerto Rico debemos estar agradecidos de que tenemos tres opciones de vacunas que están llegando a nuestro país en cantidades limitadas, pero todas las semanas no me está llegando ese inventario. Doctor Bracero, en su mensaje por favor a los ginecólogos, ser y las pacientes. Exhortamos a nuestros compañeros tedras, a nuestros compañeros tedras ginecólogas, que mantengan su oído bien de cerca a todo lo que va saliendo de información, tanto a nivel internacional, nacional y localmente. Nosotros tenemos una cultura de educación médica continua, robusta, fuerte. Nuestros ginecólogos están todo el tiempo con buen acceso a buena información, tanto a nivel de Estados Unidos como de Puerto Rico. Así que le pedimos a nuestros pacientes, a la comunidad general, que hagan acceso a información que le pregunten a su obstetra. En ProGene, nosotros nos mantenemos constantemente intercambiando información entre nosotros, entre las agencias públicas, y también con nuestros colegas de otras especialidades. Así que hace unas dos semanas, la Sociedad de Enfermedad Infeccionada circuló una carta bien contundente, con unas recomendaciones bien específicas, y lo que hicimos fue que yo creo que no hacían todos los internistas, ya todos los tedras de Puerto Rico tenían esa información. Así que la pandemia del COVID-19, más que una guerra contra un virus, es una guerra contra la desinformación. Así que les pedimos que hagan acceso a buena información del programa consistente. Gracias a nuestros panelistas. Pasamos ahora por la compañera Dónez Torres, para que nos está dividiendo las comunicaciones en ProGene, para que por favor le dé paso a los compañeros de los medios la pregunta. Charito, ¿verdad usted? Sí, doctor, inicialmente, antes de pasar a la próxima pregunta, inicialmente usted dijo que de 600 a 1.000 mujeres pudieran, o sea, estar embarazadas con COVID. Sí. Ajá, si pudiera volver a... Ese número va a ser así como un estimado, porque el diagnóstico, y mis compañeros me corriguen, el diagnóstico es por PCR, de PCR son 590 y pico de pacientes que están confirmados que han tenido COVID hasta el momento, hasta la fecha de ayer, que son los últimos datos provistos por la sección de enfermedad emergente, pero pudieran haberle otras pacientes que estén en tránsito para confirmarse su diagnóstico, que hayan tenido una prueba de anticuerpos positiva, o que hayan tenido una prueba de antigeno positiva, así que por eso es que es estimado en ese número. ¿De un universo de cuánto? De un universo, debería haberle entre 15.000 a 16.000 pacientes embarazadas, más o menos estimado por los partos de 2020, que fueron 18.000 partos. Y te explico por qué estaría en la mayor riesgo, pero dentro de la línea de riesgos, o sea, personas mayores de 65 años, con personas que tienen otras comorbilidades, ¿dónde entraría en esa lista la mujer embarazada, que usted está diciendo que está en grave riesgo, y de contrario al COVID? Espectacular pregunta, Charito. ¿Estaría en la línea igual que pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes asmáticos, pacientes con enfermedad cardiovascular crónica? Está igual de riesgo que ese grupo de pacientes. ¿Tenemos a María la ignorancia? Sí, saludos, doctor. Si puedes repetir esos datos, los últimos que menciono, los 15.000. Tengo que menciono como unas 590 embarazadas han arrojado positivo a PCR, y se estima que 600 a 1.000 pudieran estar contagiadas actualmente, y no han tenido su bebé. Están embarazadas. Eso es desde el comienzo de la pandemia. Desde el comienzo de la pandemia. Y entonces, lo otro es lo de los 15.000, que no sé si lo habrá mencionado. Más o menos, entre pacientes que están recién paridas, pacientes que están todavía comenzando sus embarazos, pacientes que están a mitad del embarazo, debería haber cerca de 15.000 pacientes que estén embarazadas ahora mismo. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, son estimados. Entonces, lo otro es lo que mencionó algo de que dos bebés contagiados pudieron por compromiso respiratorio. Entendí bien. No. Es que mencionó algo, dos bebés con compromiso respiratorio. ¿Y qué es? No, que la madre. No, no. Durante la pandemia, la H1N1, que la doctora de la H1N1, que la doctora de la H1N1 estaría... ¿Era en residencia? ¿Qué tiempo? No, estaba feo. Ya era feo, ya lo atendí. Era triste entrar a la sala de parto del hospital universitario, en el centro médico, que era donde estaba llegando todo ese grupo de respiratorios de pacientes, y ver cuatro o cinco ventiladores con mujeres embarazadas. Una de las cosas más tristes que hay para un obstetra, y es una cosa bien, bien, bien detastrosa, es tener una paciente embarazada en un ventilador mecánico. Es una cosa para peor. Y eso vivimos durante esa pandemia de la H1N1. Y queremos evitar eso. Ha habido pacientes embarazadas con pulmonia por COVID-19. Se han manejado, han salido. Hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos mortalidades asociadas a COVID en pacientes gestantes. Pero este es el llamado que estamos haciendo. Ese virus, como estaba diciendo el doctor Lemuel Martínez, está empezando a mirar como target, como blanco, el paciente más joven, y no a discriminar en contra de quién está embarazada y quién está embarazada. Lo otro que quería preguntar era, conozco un caso de una mujer que está en edad reproductiva y está pensando en tener hijos y su médico le recomendó que no lo hicieran muy bien. hay alguna cosa, claro, eso depende. Obviamente son unas decisiones que el paciente toma, se le da una información al médico y es más difícil que la persona. Pero, ¿qué recomendación general hay sobre eso? Porque por lo que he escuchado, no había nada en contra de la reducción de vida. ¿Qué no buscar embarazada? No, no buscar embarazada. Es bien interesante. La Sociedad Americana de Medicina y Productiva, a la cual yo pertenezco, y con el American Hospital de Ginecólogos, al principio estábamos cautelosos en qué hacer con la paciente que estaba contemplando, como la doctora Ferri estaba comentando, qué hacer con su búsqueda de embarazos. Pero va a haber pacientes que no pueden postergar más la búsqueda de embarazos. Pacientes que están cerca de los 40 años, esa paciente no puede esperar a que la pandemia pase. Así que sí, se le hace una consejería a los pacientes en la reproductiva de que hay unas circunstancias que no son las mejores historias del país para quedar embarazados. Pero hay que también ver cuál es su cuadro y su situación reproductiva en el momento. Y alguien que esté en los límites de usted embarazo, o alguien que sea más joven pero tenga situaciones reproductivas que hayan comprometido su probabilidad de embarazo, no deberían postergar el embarazo. Pero una persona que no esté cerca de esa edad y que sea, no tenga ningún... ¿Se acuerdan de usted entonces? Una paciente de 25 años que está en el pico de su frecundidad, que no está casada, que está evaluando sus opciones, una alternativa, y lo estamos viendo con bastante frecuencia en la clínica de nosotros, es que están viniendo a congelar óvulos, lo cual era algo que no está disponible quizás hace unos 5 o 10 años, pero ahora sí está disponible. O sea, finalmente quería preguntarle a la doctora Carmen, saludos. Las expresiones que son de estos, están los mellados, luego de la reactivación de la rafunaria son las que iban a seguir poniendo en Puerto Rico, entiendo que esta semana van a ponerse a usarla. Sí, hoy. La doctora Carmen, son de Ilar, desde el Instituto de Ciencias Médicas, recomendó que mujeres en edades reproductivas, porque esta no era la alternativa de operación una, porque su recomendación era que estaran con una otra de las mejores países o la moderna. Escuché ahorita que menciono algo relacionado. Sí, lo que va a ocurrir, la vacuna de Janssen va a estar disponible, de hecho tenemos sobre 40.000 dosis ahora mismo en el país y están en diversos proveedores. Lo que va a estar ocurriendo es que va a haber por lo menos dos alternativas de vacunas al momento de que cualquier persona vaya a vacunarse. O sea, está la vacuna de Janssen, pero va a estar o Moderna o Pfizer en los proveedores. Ciertamente la recomendación de FDA y CDC es que se puede utilizar en mayores de 18 años. Hay que hacer la advertencia al paciente o dar la información, más que una advertencia, compartir la información de este posible bajo riesgo, o sea, poco probable, pero es posible. Y es una decisión consentida. Si no decido no recibir esta, pues tengo una de las otras dos opciones para que no se pierda esa cita de vacunación. y eso ya se ha hablado con las pruebas. O sea, que es decisión de la persona. Yo en principio estoy de acuerdo por lo que mencioné del riesgo. Más allá de la vacuna, el embarazo presupone un riesgo de fenómenos tromboembólicos, así que es algo a considerar. Pero tenemos tres opciones de vacunas, así que no hay por qué no vacunarse. Luz Nereida. Esto se está haciendo porque ustedes han visto una resistencia de las mujeres embarazadas en querer vacunarse, número uno. O sea, no están acudiendo como ustedes hubiesen esperado. Y dos, en Estados Unidos se ha estado dando el fenómeno. en el salió comunicado de que se da la primera dosis y ahora la gente no quiere darse la segunda dosis y están esquivando ese proceso de segunda dosis. La conferencia ha sido por eso mismo, para orientar a las mujeres a que no tengan miedo a que vayan porque ha habido resistencia de esa mujer embarazada y si estamos viendo ese mismo patrón que se está dando en Estados Unidos en Puerto Rico. Luz Nereida, este esfuerzo es reactivo y proactivo. Lo voy a decir porque es proactivo. Es proactivo porque estamos entrando a una fase de la pandemia donde estamos viendo un ataque hacia la población más joven porque ya vacunamos a los más viejos. El virus está empezando a enderezar su foco de ataque hacia estos pacientes donde están nuestros pacientes embarazadas. Esa es la parte que es proactiva. Es reactiva porque si hemos visto no resistencia de la mujer embarazada puertorriqueña a vacunarse pero si el sistema no la ha hecho fácil en algunos casos y en nuestro grupo de intercambio de comunicación nos hemos dado con esa situación más frecuente de lo que la esperábamos y quizá es porque esto es algo que nunca había ocurrido en la historia nuestra moderna. Así que queremos tratar de hacerle el acceso más fácil todavía a la mujer embarazada y a personas gestantes y mujeres en edad reproductiva para que accedan a la vacuna. Bien importante desde bien temprano tanto CDC como el Departamento de Salud y todo el mundo estaba de acuerdo en que a una mujer que viniera en edad reproductiva no hay que pedir una prueba de embarazo antes de acceder a la vacuna y eso es algo que queremos hacer énfasis también. Así que es algo acerca de mejorar el acceso a la mujer embarazada y mujeres en edad reproductiva. La segunda pregunta si se está viendo el mismo fenómeno te diría que a menor escala. Si hemos tenido personas que reciben su primera dosis no necesariamente por estado de embarazo y después lo repiensan el mensaje es si ya se puso la primera hay que completar el ciclo de vacunación para garantizar protección. Me parece a mí que esa duda que estamos viendo tiene que ver con lo que reportan anecdóticamente las personas que la segunda dosis pues te tumba o te da más efectos secundarios y eso hace que lo repiensen. No obstante el mensaje es que hay que completar para garantizar la protección. O sea que si lo que yo me pongo una sola dosis de Pfizer y Moderna porque va a traer un 54% de protección no el 95%. Hasta un 60% es correcto. Así que la recomendación debe ser completa. Siempre se dijo que después un 50% era bueno. Influenza es menos de eso. Es bueno lo que pasa es que cuando hablamos de ese 95% es evitar la enfermedad severa y que te lleve al hospital o que termine en una fatalidad para garantizar eso necesitamos la protección no saludable. Quedan dos dosis. Alberto Sánchez en el 13. Buenos días. Tengo preguntita. La primera ustedes recomiendan la vacuna de la influenza también la de COVID para la embarazada. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre recibir una de las dosis a la otra? Dos semanas, 14 días. Recomendamos para la mujer embarazada y vacunas y qué bueno que hacer la pregunta aquí voy a aprovechar la oportunidad. Hay otras vacunas implicadas en el embarazo. Influenza en cualquier momento de la gestación es importante una mujer embarazada. Tiene cuatro veces el riesgo de terminar hospitalizado o morir que una mujer de la misma edad cuando se enferman con influenza y lo mismo aplica a COVID y el riesgo similar como dijo el doctor a las que tienen enfermedad cardiovascular por enfermedad renal severa. La vacuna contra adisteria en el tétano y la dos farina se recomienda en todos los embarazos. Aquí particularmente se recomienda al final de la gestación en el último trimestre para proteger a la embarazada y permitir la transferencia de anticuerpos maternos que protejan a ese bebé los primeros meses de vida. Así que son tres, estamos hablando de tres vacunas. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto me digo las Johnson & Johnson son 40 mil dosis las que están en Puerto Rico, correcto. Las que ya habían llegado cuando se emitió en la recomendación de pausa y todavía están y vamos a empezar a utilizar las de hoy. Van a llegar más en estos días, cuánto sería lo que va a llegar entonces si tienen algún miedo de que las personas como tienen para escoger entre Moderna y Johnson & Johnson las personas no quieran vacunarse con las de Johnson & Johnson por los pocos casos. ¿Tienen alguna preocupación en que esas vacunas se queden ahí y no las quieran usar? Eso lo miraremos según pasen los días. A tu primera pregunta en las 40 de 5 mil dosis que hay es porque ya habían llegado. Para esta semana y la próxima semana no hay asignación de dosis para Puerto Rico. No tiene que ver con la pausa, tiene que ver con el evento que había ocurrido dos semanas antes en la planta de Baltimore que afectó la producción y la entrega de vacunas así que no sabemos cuándo viene la próxima asignación pero vendrá. Con respecto a que las personas tengan miedo o no pues mira hay esto es como todo hay alternativas hay personas para las cuales esta vacuna es una alternativa. tengo que viajar necesito protección inmediata esta vacuna es una sola dosis y te ofrece una protección de un 85% contra enfermedad severa hospitalización y muerte ha probado también tener eficacia contra las variantes que están saliendo y una de las razones principales desde el punto de vista de lo que hacen las agencias de gobierno y lo que el CDC y el FDA discutieron es que hay que mantenerla como una alternativa y posibilidad porque no sabemos que si ocurriera algo con alguna otra de las casas farmacéuticas que pararan la producción creemos que no pero entonces se mantienen todas las posibilidades nosotros hemos recibido solicitudes de personas que están esperando si venía esa esa autorización de volverla a usar o esa recomendación que están esperando para ponerse con el CDC porque para algunos presentan unas ventajas particulares y hay lugares para almacenarlas no se esta presenta no, no se daña la vacuna de Janssen se almacena a temperatura de nevera a diferencia de las otras dos y dura unos 90 días en la nevera abundando un poquito en la vacuna de Janssen ocurrieron hasta ahora 15 eventos en cerca de 8 millones de personas vacunadas y de esos eventos la trombosis trombocitopénica es un evento super raro eso es algo que no es la trombosis seguramente que conocemos se sospecha que sea un proceso autoinmune donde hay antirror porque están atacando las plaquetas de esos pacientes y ese evento es que está generando esa trombosis es algo que es bien raro cuando uno mira el contexto de otras cosas que pudieran ocurrir con la vacuna no justifica el balance de recuperación de beneficios el descartarla por completo además un solo evento entre varones hasta el momento y es como está diciendo la doctora Cardona va a haber un espectro de individuos que van a tener un beneficio más claro en utilizarla versus otros individuos que van a tener menos beneficio mujer en edad por los 50 años versus un varón por encima de los 50 años ahí entonces hay dos tipos distintos de pacientes que pueden beneficiarse unos versus otros preguntas de seguimiento por aquí Charito y luego es el marido de los tibujas es con relación a la pregunta del compañero de cuando debe de vacunarse una mujer embarazada con influenza se dijo dos semanas después pero de primera o de la segunda de haber terminado el proceso o dos semanas antes dos semanas antes de empezar el proceso de vacuna o dos semanas después de terminado el proceso para todas las personas para todas las vacunas cuando hablamos de vacunas adolescentes me tengo que poner la vacuna del papiloma dos semanas después después de poner la del COVID o viceversa doctora en adelante menores de 18 un almacenamiento específica que requiere de congelación que requiere Pfizer no obstante en eventos a gran escala que se vayan a dar para público general o se va a tener Pfizer y Janssen o se va a tener Moderna y Janssen ahí dentro lo que serían los BACO Tours simplemente en los BACO Tours este tipo de mecanismos para cuando más o menos se podría prever que ya está en funcionamiento bueno nosotros los BACO Tours que están planificados para los próximos días si se va a tener los proveedores que están llevando a cabo estos eventos que tienen inventario de Janssen y la pueden utilizar tomando en consideración que tienen que tener una de las otras dos presentaciones gracias le pregunto la mujer embarazada se puede vacunar en cualquiera en cualquier trimestre que se encuentre con eso no hay ningún problema en cualquier trimestre se puede se puede vacunar al principio de la pandemia hubo un consenso entre los especialistas medicinas materno hospitales y los medicólogos de preferir después del primer trimestre pero los últimos pronunciamientos de tanto de ACO como FDA CDC es que en cualquier trimestre por eso es que no hay que pedirle prueba de embarazo a alguien para acceder al vacuno y lo debemos poner primero con influenza o primero con COVID y después influenza no importa bueno ahora hemos estado en una pandemia de COVID-19 si tengo acceso a COVID-19 yo creo que es un COVID-19 alguna otra pregunta si esta se estaba hablando de los estudios que están están llegando a conclusiones preliminares de que una mujer embarazada que se vacuna contra el COVID le pasa ese grado de inmunidad al bebé o sea ¿cómo va eso? bueno si hace como si no me equivoco tres a cuatro semanas que salió este caso anecdótico ¿verdad? de que se provoque una mujer embarazada que ya estaba que se vacunó antes del trimestre y que ¿verdad? bien pronto entonces tuvo su parto pues pasó su inmunidad al feto y eso no es con esta vacuna ¿verdad? esa es la razón por la cual la vacuna de tosferina que es la que había mencionado para cardona que es la de con el tétano que es la tosferina y listeria se da en este periodo de 27 a 36 semanas porque así nosotros le damos la inmunidad y pasamos la inmunidad a ese infante a ese recién nacido que todavía no se puede vacunar y tiene esos beneficios por eso es que se hace la tosferina se está diciendo que posiblemente que se va a pasar con la vacuna del COVID pero no se sabe todavía en qué trimestre que vacunarse etcétera todo es información bastante preliminar pero si se conoce de ese caso anecdótico de que de esa mujer embarazada que se vacunó desde ese trimestre que si tuvo le dio inmunidad a su a su recién nacido que ya tenía los anticuerpos de COVID que están hablando a él no sido expuestos sino con la vacuna de la mamá ¿eso pudiera pasar con la barrigión que lasta? eso pudiera que se pase con la madre que lasta todas esas cosas pero esas cosas están por probarse porque entonces tendríamos que hacerle los estudios a esos niños lactados a esos niños que van a seguir naciendo y como esto está pasando pues esa información se sigue recopilando curiosidad femenina ¿cuántos meses tiene? hablando de que son cinco meses mañana cumplo 22 semanas 22 semanas y son dos una y una una y una una y una bueno pues si no hay más preguntas queremos comentarles que tenemos otros refrigerios individuales para café que se coja agua para que puedan compartir les queremos agradecer a todos por su presencia en primer lugar a la doctora Iris Cardona representante del departamento de salud al señor Wilco Martínez representante del CDC de Puerto Rico a los doctores de Núñez Martínez presidente de la sociedad de enfermedades infecciosas de Puerto Rico la doctora Adri Rebe doctora de enfermedades infecciosas y mujeres embarazadas con sus gemelos gracias por su testimonio ustedes los medios gracias por estar aquí por llevar el mensaje mensaje principal a las embarazadas busquen la vacuna contra COVID-19 es segura es efectiva tanto para ellas como para su bebé se protegen ambos segundo mensaje importante a los vacunadores sean personal de enfermería médicos farmacéuticos cualquier tipo de vacunador autorizado por licencia en Puerto Rico para administrar las vacunas especialmente COVID-19 ofrecen este servicio sin obstáculos a la mujer embarazada el mismo día y el mismo momento en que ella busca el servicio y tercer mensaje importante la mujer embarazada se protege de ella y su bebé durante el embarazo con tres vacunas la del COVID-19 la vida cetanodicperia es influenta gracias a todos por estar aquí tanto los medios que están presenciales como los que nos acompañan por las redes virtuales gracias a todos nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.